Transporte pesado, viaja. TIEMBLAN LAS EMOCIONES CON EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO, LA FAMILIA DE LA FRATERNIDAD DE MORENOS, TRANSPORTE PESADO, VIAJAS. Con fe y devoción a la mamita Virgen María del Rosario, gestión. Tenemos la dicha de seguir en esta vida y poder compartir con cada uno de ustedes momentos que estarán grabados en nuestros corazones. Los fundadores de la gestión 2019-2022. Señor, Gualberto Calle López y Señora, Isabel Casillo de Calle. Señor, Juan Felipe Calle López y Señora, Francisca Cruz de Calle, ausente. Señor, Roberto Fernández y Señora, Guillermina Adumirio de Fernández. Señor, Oreste Lucana Terrazas y Señora, Miriam Calle de Lucana. Señor, Gary Antonio Centeno Alanoja y Señora, Mari Calle del Centeno. Señor, Jimmy Salazar Guaypara y Señora, Verónica Calle de Salazar. Señor, Luis Alberto Calle Casillo. Señor, Franklin Mamani Morales y Señora, Eloisa Gutiérrez de Mamani, pasante. Saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el grato honor de invitarles a todos nuestros bloques, fraternos antiguos, nuevos y población en general. A ser partícipes de todas nuestras actividades folclóricas de la festividad Mamita Virgen María del Rosario. Estaremos amenizados con nuestras poderosas bandas. Super Conexión de la Paz de Rubén Suñagua. La Paz de Rubén Suñagua. La Paz de Rubén Suñagua. ¿Qué tal, gente linda? Esta gestión de Inter22 estaremos junto a la paternidad moderada, transporte pesado de vialla. La Internacional Popó de Oruro. Que saluda tu banda Internacional Popó de Oruro. Confirmamos nuestra presencia para las distintas actividades en la ciudad de Viacha, para la fraternidad transporte pesado Viacha. Y estaremos amenizados por una espectacular cartelera de artistas nacionales e internacionales. En el escenario, nuestro grupo oficial. La revelación boliviana llega desde Cochabamba. Loca Cumbia. Loca Cumbia. Loca Cumbia. Para ti. Loca Cumbia. Hola, mi gente. Somos un grupo. Loca Cumbia. Y queremos confirmar nuestra presencia. Estaremos en la ciudad industrial de Viacha. Junto a la fraternidad transporte pesado Viacha. El poder de la música boliviana y me dicen que... ¡Felicuridad! 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 ¡Ah, sí! También contaremos con la presencia de... ¡Pomba Jira! ¡Pomba Jira! ¡Para ti! Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Mi nombre es Diana, vocalista del Grupo Internacional Pomba Jira y quiero confirmar nuestra presencia para la Fraternidad Transporte Pesado Biacha. No podía faltar la presencia del ex cantante de los Ronich. Desde Conchabamba, Bolivia, Mario Rocha y Los Eléctricos. Contaremos con la presencia de... ¡Joli Luna! ¡Amarra Bolivia! ¿Qué tal amigos? Les habla Johnny Luna, primera voz de Amar Bolivia. Decirles que estaremos presentes en la ciudad de Biacha, compartiendo con la Fraternidad Morenos Transporte Pesado de Biacha. ¡Oh, chica, chica, tra, nos toca por el bien de... Y también contaremos con el Grupo Norte de Potosí! ¡Sí! 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 Estaremos con la presencia excepcional del grupo... ¡icia! ¡Arriba, arriba, 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 palmas, 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 umariva, palmas, umariva... ¡Buenos! ¡En la pacheta! ¡Se ve armando! ¡Macha! ¡Chino! ¡Vamos, dice! ¡Se ve! ¡Vamos! En exclusiva de este Perú ¡Agrupación! ¡Los Cabros! ¡Súpermación! ¡Los Cabros! Un saludo muy especial a los... La Olla de la Fraternidad de Moreno La Porta y Pesada de Viacha De la gestión con Padres de Oro En 2022 En donde nos presentaremos Exactamente en la ciudad de Viacha Como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte feliz Cuando camines todos Freddy, Jaime Choque, Atahuachi Gladys, Celia, Quispe de Choque Padrinos Dorados de la Fraternidad Nuestros recibientes para la gestión 2023 Juan Humberto Sirpa Cruz Sonia Guayno de Sirpa Y muchas sorpresas más Fraternidad de Moreno Transporte Pesado Viacha Que hará retumbar la ciudad industrial ¡No faltes! 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 Gracias.